Esta noche en Combate Internacional, La Contienda, disfrutaremos de la gran final de los duros de TikTok. Además, lo que acaban de ver o lo que van a ver es primera vez que la levanté de esa manera y se me hizo tan sencillo, o sea, se me hizo fácil. El uniforme a uno le da un poder que es indescriptible, entonces piden por Natalie callando bocas incluso a la mía. La Contienda, con ustedes nuestros presentadores, Pablo Villagrani y Renata Arcanjo. ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Señoras y señores, arrancamos el mejor programa de la televisión nacional e internacional! ¡Yo soy Pablo Villagrani, es un gusto, pero un gustazo estar con ustedes en este viernes! ¡Viernes de difícil! ¡Es de Jenny Pataki! ¡Miren nada más, hombre! ¡Anda emocionada hoy la Jenny! ¡Anda feliz Jenny Pataki, así arrancamos este viernes, es un gusto! ¡Pero un gustazo estar con ustedes! ¡Gracias por sintonizarnos desde el inicio del programa! ¡Así vieron cómo baila nuestro combatiente! ¡Así es! ¡Buenas noches, Guatemala! ¡Buenas noches a toda la gente hermosa que nos está viendo completamente viva! ¡A ver, agárrense, agárrense! ¡Agárrense, agárrense! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Porque el combate internacional está completo! ¡Apanina Scribla! ¿Cuándo van a venir en bikini también los presentadores? ¡Cuando adelgace unas 20 libras! ¡Semana Santa! ¡El próximo año! ¡De aquí para Semana Santa tengo que estar así, miren! ¡Fit! ¡Así tengo que estar, eh! ¡Como que si fuera chocolate cuadrado! ¡Pero bueno, así arrancamos este viernes! ¡Señor La Voz, ¿cómo está usted? ¡Señor Pablo Villagrán, buenas noches! ¡Renata, buenas noches! ¡Azules y Naranjas, buenas noches! ¡Y todo! ¡Todo el equipo que hace posible combate internacional, la contienda! ¡Empezó! ¡Empezamos el viernes! ¡Un saludo a Kevin! ¡A Diego, a Loa, a Steve, a Peter and Life, a Raquel! ¡Mira, mi queridísima Raquel, que anda allá! ¡Que nos anda siempre ahí dirigiendo, que nos anda ahí siempre diciendo qué decir de vez en cuando cuando se nos va el pájaro! ¡Pero bueno, así arrancamos este viernes y yo vi, miren! ¡Yo vi a los combatientes muy tristes! ¡En serio! ¡Están desanimados en este viernes, así que yo quiero que baile conmigo! ¡Di, di, 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 di! ¡Ah, ok, ok! ¡Poneme las quechus, las quechus, las quechus! ¡Si saben las de las quechus! ¡Ok! ¡Eso! ¡Vamos, Pablo! ¡Ya va a botar todo! ¡Cómo dice, cómo dice las quechus! ¡Va a ver, equipo naranja! ¡No, hombre! ¡Mira, Marialela! ¡Mira! ¡A ver, no! ¡Pero loco ni baila, hombre! ¡No, hombre! ¡Vamos a ver el equipo azul! ¡A que haga arriba, abajo, lento! ¡Arriba, abajo, lento! ¡Eso es buena! Bueno, hoy, viernes, tenemos también final de los duros de TikTok, así que no se lo pueden perder. Vamos a ver otra vez esos TikToks que tanto les gustaron, las personas que votaron y los que los jueces pasaron. ¡Buena, Norma! ¡Mirada, hombre! ¡Que por cierto! ¡Ey, es cierto! ¡Señoras y señores! ¡Hoy es cumpleaños de... ¡Norma Villeda, la hormiga tónica! ¡Qué feliz cumple! ¡No es así, piñiniña! ¡Es un cumple... Norma, Norma, ¿cuántos cumpliste? ¿Cinco, va? ¿Cumpliste cinco o cuatro? ¡Tres! ¡Tres añitos! ¡Cúmple la señorita! ¡Ay, linda! ¡Ah! ¡Vamos a un centímetro porque el año cumplido va más para abajo! Es como... Como ven, ya me invocó, no es Norma. Pero bueno, así arrancamos este viernes. ¡Buena! ¡Ay, no! DJ Alan, mi canción, arriba, abajo, lento. Yo siento que esa canción es de viernes. Yo siento que esa canción es de viernes. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ahí está! Arriba, abajo, lento. Arriba, abajo, lento. Arriba, abajo, lento. ¡Hacho, mami! ¡Eso, es! Arriba, abajo. ¡Eso, Pablo! ¡Va, va, va, dale la playera, Pablo, dale! ¡Eso! Arriba, abajo, lento. ¡Muy bien, muy bien! ¡Y así! ¡Muita sensualidad, de Rocho! ¡Aquín, arrancamos este viernes! Pero, el viernes de los duros lo vamos a llamar, porque hoy vamos a conocer el primer ganador de los retos del TikTok. Y estamos también, estamos también, en este momento, un jurado estrella que nos han estado acompañando. Así que en este momento, los vamos a ver. Con ellos está Sibeli. Está también Edgar Chin. ¡Y la señorita Grecia Recino! ¡Eso, nuestros jurados del lujo! De verdad que bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más de compasito. ¡Eh! ¡Eh! Y bueno, en este momento, nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero tenemos que mandar a lo que ha sido este bonito reto de TikTok, cómo arrancamos y cómo la producción se ripó con el set y los combatientes con el baile. Así que vamos con esto y ya rezamos con más aquí en Combate Internacional. ¡Eso, nuestros instructos! ¡Eso, nuestros instructos! ¡Ahí! ¡Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice! Con las duras presentaciones de los tres combatientes de la noche de ayer, terminamos la clasificatoria. Lo importante es que de verdad espero que se lo hayan disfrutado. Sé que no soy un buen bailarín, pero siempre me disfruto cada cosa que hago. Y bueno, como te digo, he aprendido a disfrutar de todo y bueno, espero que en casita también se lo hayan disfrutado. Es la primera vez que practico estas cuestiones, así que meterle a trabajar duro para poder proyectar, ¿verdad? Estoy súper contenta. Creo que eso trataba de que todo el mundo se riera de lo que yo estaba haciendo, porque esto es TikTok, es como que yo hice para payasos, pero es muy divertido y a mí me encantó muchísimo. Ahora, los clasificados del primer desafío de esta segunda serie ya están listos y aún más los jueces, que exigen un excelente baile. Se pongan las pilas lo más que puedan, que traten la manera de avanzar su creatividad al máximo. Y realmente todos los que están en esta gran final tienen un potencial, así que yo espero lo mejor de todos ustedes. Pues la verdad es que lo más importante de esto es disfrutarse. Yo creo que transmitir de verdad la alegría, la sincronización y pues bueno, que tú la estés disfrutando. Eso es lo más importante en esto de los TikToks y sobre todo, de verdad, les deseo lo mejor. Nosotros estamos para juzgar, para ver errores. Sabemos de que hay bastante talento, sabemos que muchos se han esforzado unos más que otros, pero que no se tomen las cosas personal, ¿sí? Esta noche, gran final de los duros de TikTok.